... Cientos de vecinos han visitado en los últimos días el cementerio municipal con motivo de la festividad de todos los santos... ...la limpieza de los nichos, las flores y las velas han sido los gestos de cariño más repetidos hacia los seres queridos ya fallecidos... ...la noche previa los más pequeños fueron quienes vivieron la festividad más intensamente... ...con disfraces de Halloween, manualidades y otras propuestas particulares tanto en Alaurín como en Villafranco... ...el área de fiestas del ayuntamiento informa que este sábado por la tarde el pabellón 2 del Polideportivo Municipal... ...acogerá una fiesta infantil terrorífica, según apuntan se celebra con el objetivo de que los pequeños disfruten de las actividades que el martes no se llevaron a cabo... ...finaliza la iniciativa La Calle es Nuestra con un balance muy positivo para los organizadores... ...los niños han tenido la oportunidad de disfrutar los viernes y sábados de octubre de juegos y actividades en distintos puntos de Alaurín... ...la Fundación Cibervoluntarios ha impartido en el Centro de Participación Activa La Chaparra... ...unos talleres para formar a los usuarios de más edad en cuestiones relacionadas con aplicaciones móviles, uso y seguridad... ...y el Club Padelalaurino publica los resultados de la tercera jornada de las Series Nacionales... ...bienvenidos a Noticias ATV, hoy es jueves 2 de noviembre... ...durante estos días y especialmente ayer, festividad de todos los santos... ...el Cementerio de San Gaudencio ha sido testigo de los numerosos vecinos que han visitado a sus seres queridos... ...el símbolo de cariño más utilizado ha vuelto a ser un año más, las flores, el cuidado de los nichos y las velas. Como venimos contándoles en estas últimas semanas y como ya saben, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos... ...es una fecha señalada en el calendario. En estos días, las labores de limpieza y cuidado se han intensificado en el Cementerio de San Gaudencio... ...tanto por parte del Ayuntamiento como de los vecinos y vecinas de Alaurín... ...que con su visita y cuidados a los nichos, honran a sus seres queridos que ya descansan allí. Yo aquí tengo mi marido y tengo otro nicho que está al lado ya, que tengo mis dos hermanas, mi padre, mi madre... ...aquí tengo yo mi madre, mi padre, mi hermano, mi marido más abajo, mi abuela, muchas familias. Por desgracia ya los que faltan, mis padres, los abuelos y más familiares. Así que con motivo de la festividad de ayer, muchos vecinos y vecinas se han acercado para limpiar los nichos... ...poner flores nuevas y encender velas, símbolos de cariño en estos días de tantos recuerdos. Se viene a limpiar un poquito y mira si las flores también y claro, no es que eso, no te digo que venga todos los días... ...pero bueno, que sea toda la semana, venemos a dar... ...y como vivo aquí cerquita, ella porque vive afuera, pues vengo y lo limpio un poquito. Pues venimos y le limpiamos la lápida, le ponemos flores del tiempo y normalmente lo que hacemos todos los 31 de octubre. Ya lo tenemos todo listico, la vela, puesta, todo, pero si se puede venir un ratito, que es el día de la cosa, pues se vendrá. Con estos gestos se mantienen además las tradiciones que giran en torno al día de todos los santos. Sí, siempre tenemos la tradición también de las hermanas venir después de comer un ratito, como hacía mi madre antiguamente... ...que se sentaba delante del nicho y estaba un ratito ahí y nosotros seguimos con esa tradición y ese acompañamiento que siempre le hacemos el día de los santos. Sí, también venimos a visitarlo, quedamos con los hermanos y desayunamos juntos, estamos un ratito juntos, venimos, hacemos la visita y ya vamos de vuelta a casa. Pero la gran mayoría de personas no visitan únicamente a sus seres queridos en esta jornada. El cariño hacia sus familiares ya fallecidos está presente en su día a día y visitan el cementerio en otras muchas ocasiones. Solo que esta es una jornada en la que los recuerdos y la tradición están aún más presentes. La pasada noche del 31 de octubre en muchas partes del mundo se celebró la noche más terrorífica del año, Halloween. A la Brinca Grande también se llenó de monstruos, personajes terroríficos que recorrieron las calles del municipio en una fiesta que cada año gana más peso en la localidad. El pasado martes se abrió la puerta más terrorífica del año, llegó Halloween y con él una tradición que, sin ser nuestra, año tras año gana seguidores en la localidad. Niños y adultos disfrutaron de unas horas llenas de personajes aterradores y de todo tipo de monstruos que recorrieron las calles más comerciales de la localidad, pidiendo caramelos por los comercios, muchos de ellos preparados y engalanados para la ocasión. Las imágenes más icónicas de la fiesta tomaron protagonismo, calabazas con caras temibles, comida temática que daba miedo comer, casas decoradas a las que llamar tímidamente para decir aquello de truco o trato, y la ilusión de los más pequeños, grandes protagonistas de este día. Pero no solo los pequeños disfrutan de esta fiesta, los mayores de la Asociación Almer también se transformaron por unas horas en monstruos, con una mezcla de terror y la ternura que siempre desprenden nuestros mayores, disfrutaron de una tarde diferente. Halloween llegó también hasta diferentes actividades que ese día tenían lugar en el municipio, como el patinaje, que sin dejar sus quehaceres habituales y entre ejercicio y ejercicio, dejaron paso a disfraces, sustos y criaturas maléficas. La Asociación de Vecinos de Villafranco del Guadalhorce plantó cara a la mala previsión meteorológica y ofreció a los niños y niñas diferentes manualidades oscuras y tenebrosas con las que poder llevarse a casa un trocito de esta fiesta. Tras esas horas de miedo, los monstruos regresaron a su mundo, dejando en el nuestro un pedacito de la ilusión que cada vez más genera Halloween. Y también relacionado con Halloween, les informamos que este sábado por la tarde, el pabellón 2 del Polideportivo Municipal acogerá una fiesta infantil terrorífica. Desde el área de fiestas del Ayuntamiento se comunica que esta iniciativa se llevará a cabo con el objetivo de que los más pequeños puedan disfrutar de las actividades que el martes no se realizaron. Como ya saben, el Ayuntamiento decidió el lunes cancelar las actividades que, con motivo de Halloween, se iban a llevar a cabo en el Parque del Jorobado. Desde el área municipal de fiestas, debido a las inclemencias meteorológicas de este martes pasado, teníamos preparadas actividades para la noche de Halloween y no hemos podido realizarlas. Entonces, desde días antes hemos estado trabajando para poder realizar este evento, aunque sea diez más tarde, pero que los niños de nuestro municipio puedan disfrutar de estas actividades, aunque sea este próximo sábado. Esta actividad tendrá lugar entre las cuatro y las ocho de la tarde en el pabellón 2 del Polideportivo Municipal, un espacio en el que no se realizó el martes, según informa el área de fiestas del Ayuntamiento, para no afectar al funcionamiento de las actividades deportivas que normalmente se llevan a cabo en estas instalaciones. Invitar a todos los niños y niñas de nuestra localidad a que puedan disfrutar este sábado de las actividades que tenemos organizadas, que lo vamos a pasar muy bien todos, y que animaros a que vengan disfrazados y podáis disfrutar de esta fiesta infantil terrorífica. Esta fiesta contará con actividades infantiles, castillos hinchables, concurso de disfraces y minidisco. Durante el mes de octubre, las calles de Laurín y el Grande se han llenado de niños que han disfrutado de la actividad La Calle es Nuestra, un proyecto que forma parte del plan corresponsable y que ha permitido recuperar la tradición de que los más pequeños salgan a divertirse en diversas calles del municipio. Durante el último mes, las calles de Laurín y el Grande se han llenado de niños y niñas con ganas de compartir un rato con sus iguales gracias a La Calle es Nuestra, un proyecto dentro del plan corresponsable subvencionado por la Junta de Andalucía. Consiste en realizar diferentes talleres en la calle para que así los niños y niñas disfruten de actividades al aire libre, actividades como pintacara, manualidades, juegos populares. Con este objetivo y con el de recuperar la tradición de que los niños y niñas jueguen en las calles, a Laurín ha acogido esta iniciativa. La Calle es Nuestra ha tenido una durabilidad de un mes, concretamente el mes de octubre, y se ha realizado dos días a la semana, durante los viernes y sábados. Este proyecto se ha dado en tres puntos diferentes del pueblo, en la Plaza Baja, en San Isidro y en El Chorro. Durante estas jornadas, los participantes han tenido la oportunidad de participar en juegos tradicionales, pintacaras, manualidades y otras actividades, logrando que el balance sea muy positivo. Estos talleres han tenido un gran éxito, tanto por parte de los padres y madres, como de los niños y niñas, puesto que han quedado muy contentos y satisfechos, y hemos contado con una gran cantidad de personas todos los días que se ha realizado. Ya solo falta que los niños y niñas mantengan el hábito de salir a las calles a jugar con sus vecinos y amiguitos, llenando así a Laurín el Grande de alegría y felicidad. Nos acercamos ahora a La Chaparra, donde continúan los talleres con los mayores del Centro de Participación Activa. Uno de los que acaban de finalizar tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías que ha sido impartido por la Fundación Cibervoluntarios. Usuarios del Centro de Participación Activa La Chaparra han recibido recientemente formación en cuanto al uso de aplicaciones móviles, impartida por la Fundación Cibervoluntarios, organización española de ámbito internacional que trabaja en la eliminación de la brecha digital. Ha sido en dos talleres de dos horas cada uno, centrados en el uso del teléfono móvil para realizar videollamadas, gestionar citas médicas o utilizar la banca online. El objetivo principal es paliar la brecha digital, que los mayores están sufriendo, porque todo se hace digitalmente, todo es por el móvil, todo es por el ordenador. Ellos están acostumbrados a ir a su banco, a hablar con el hombre de la ventanilla, y ahora ya no le dejan siquiera, tienen que ser topados del cajero, sino por el móvil. Es una locura y para eso se hace, para que ellos aprendan qué es lo que tienen que hacer a la hora de gestionar los dineros del banco. De esta forma se promueve la independencia de los mayores y un envejecimiento activo y saludable. Además de habilidades técnicas, se brindan consejos para navegar con confianza y seguridad y proteger sus datos personales. Y en Deportes, hoy repasamos los resultados del club de pádel a Laurino. Repasamos los resultados de los partidos del club de pádel a Laurino aplazados por lluvia y disputados el pasado domingo 29 de octubre. Son los pertenecientes a la jornada 3 de las series nacionales de pádel. En categoría 500, Finca Eslava 7, Tito Construcciones 5. Y en categoría Future, Limpiezas Rivero 10, Grupo Fernández 2. Para el club los resultados no fueron demasiado buenos, sin embargo ya están con la cabeza en este fin de semana para quitarse la espinita. Previamente ya se habían disputado otros partidos de esta tercera jornada. En categoría 500, Sculptraining 2, Tapizados Brestia 10. Y en categoría Future, Yo soy tu pádel 5, Barsicosi 7. El sábado anterior 21 de octubre tuvo lugar el partido de categoría 1000 correspondiente a la jornada 2, que ganó el J88 Fan Betan Retos al Megapadel Gurú 8 puntos a 4. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Mañana el sol y las nubes serán de nuevo los protagonistas del cielo laurino. Las temperaturas más altas se darán a primera hora de la jornada, cuando se alcanzaran los 21 grados previstos de máxima. Según vaya avanzando el día, las temperaturas descenderán, con unos 17 grados al mediodía que llegarán a los desprevistos de mínima ya por la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, les enseñamos algunas de las fotos que ustedes nos van haciendo de llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Los siguientes han sido los principales asuntos que hemos tratado en este informativo. Cientos de vecinos han visitado en los últimos días el cementerio municipal con motivo de la festividad de todos los santos. La limpieza de los nichos, las flores y las velas han sido los gestos de cariño más repetidos hacia los seres queridos ya fallecidos. La noche previa, los más pequeños fueron quienes vivieron la festividad más intensamente, con disfraces de Halloween, manualidades y otras propuestas particulares tanto en Alaurín como en Villafranco. El área de fiestas del Ayuntamiento informa que este sábado por la tarde el pabellón 2 del Polideportivo Municipal acogerá una fiesta infantil terrorífica. Según apuntan, se celebra con el objetivo de que los pequeños disfruten de las actividades que el martes no se llevaron a cabo. Finaliza la iniciativa La Calle es Nuestra con un balance muy positivo para los organizadores. Los niños han tenido la oportunidad de disfrutar los viernes y sábados de octubre de juegos y actividades en distintos puntos de Alaurín. La Fundación Cibervoluntario se ha impartido en el Centro de Participación Activa La Chaparra unos talleres para formar a los usuarios de más edad en cuestiones relacionadas con aplicaciones móviles, uso y seguridad. Y el Club Padelalaurino publica los resultados de la tercera jornada de las Series Nacionales. Y eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y también en la aplicación móvil. Mañana más, en una nueva edición de Noticias ATV a la misma hora. Ahora les dejamos con imágenes de la festividad de Todos los Santos en el cementerio de San Gaudencio. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!